¡El centro! ¡Le gole! ¡Gol! ¡Estracoalurzi! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigre! A las 25 descontó el Matador, descontó Benes, Estacoalurzi y ahora puede ser otro partido. 2 a 1 ganar Senado. Fuego cruzado, el desborde, fue de derecha a izquierda. Allí la toca Leone, ganándole la posición a Nervo y entrando por el medio Estacoalurzi, que casi no había participado en el partido. Matías Palacios casi no lo había nombrado en todo el partido.